La idea de este almuerzo, que como bien lo llamó Mariela siempre, es una reunión de amigos, es conversar sobre lo que ha sido, cae, lo que va a ser este año, y por eso Lucho nos va a contar. Y sobre todo eso nos importaba mucho pensar qué va a ser CAE a futuro. Creo que en el país todos somos testigos que hemos avanzado muchísimo en temas de responsabilidad social, pero todavía nos falta mucho desde el punto de vista de hacer realmente de la responsabilidad social un compromiso ideal del líder y una estrategia de negocios. Temas muy importantes desde el punto de vista de valores. Cómo los empresarios promovemos, practicamos y promovemos esos valores, esos códigos de ética que nos permitan desde el sector privado comenzar a construir esa sociedad basada en la confianza, en el respeto, una sociedad integrada. Si este planteamiento que está siendo Lucho para este año del liderazgo, del compromiso, del empresariado, ya había surgido como tema de discusión en CAE en estos 50 años. Yo creo que el país también ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho en esta participación, en esta, diría, interrelación que tiene que haber entre el empresariado y el desarrollo del país. El impulso inicial, la buena fue con que hubo un momento dado, se ha venido produciendo, se sigue produciendo, pero no creo yo en la intensidad que debería producirse. Yo podría decir a la gente, nunca quiero verlos con los zapatos lustrados, sino entorvados. Salir, salir de campo. Educación ha sido un punto que se ha levantado desde la primera vez y se han tenido logros muy concretos. El tema de planeamiento y de pensar a futuro, el imaginar el Perú del 2020, como fue el tema de uno de los CAE también. Yo sí creo que estamos, con este CAE 50, en una inmejorable posición de decir, ok, ahora ya no solamente vamos a compartir estas cosas y a discutir en el espacio llamado CAE, sino hagamos algo más. En las industrias hay fuerzas propias de la industria que los estrategas no pueden cambiar. Puedes cubrirlas, pero no puedes cambiarlas. Casi casi que nacen con la industria. El CAE se ha formado en estos años y se ha ubicado en un centro estratégico donde confluye la atención de la prensa, que es un privilegio que tiene CAE y no lo tiene casi ninguna otra organización. La atención de la empresariedad, obviamente, que es el anfitrión promotor del evento y sobre todo el tema de gobierno. El CAE que presidió Susana Chiclayo, nace el Consejo Nacional de Competitividad y así, si tú empiezas a examinar mucho los CAE, dio lugar a una serie de compromisos o eventos o institucionalidades a través del tiempo. En determinado momento, el CAE era el único foro de interacción público-privada. Lo fundamental del CAE es que las personas que van al CAE tienen la oportunidad de absorber conocimiento nuevo, parando dos o tres días en el que hacer una fiesta y entrar a cosas nuevas. El reto del CAE también es cómo estar siempre dos o tres temas delante de su tiempo. Lo que yo he percibido han sido básicamente cuatro o cinco cambios importantes. Un primer cambio ha sido el cambio en la relación entre el sector público y el privado. Una segunda cosa es los cambios en la composición de los participantes. El tercer cambio importante, creo yo, ha sido justamente algo que también se ha mencionado, esta relación entre los CAE y la prensa. Si liderazgo es tomar la aposta, mejorar lo que haya que mejorar y transformarlo, creo que CAE es una muestra de liderazgo empresarial. Y creo que CAE es una institución en el Perú. En un país donde hablamos de que faltan instituciones, instituciones no es otra cosa que una manera consensuada de hacer las cosas que llenan un espacio en un momento dado. Si ven que CAE ha evolucionado a un espacio de reflexión país. Todo el sistema, y este más que nunca, va a tener un sistema interactivo, utilizando las nuevas redes sociales, las aplicaciones diseñadas específicamente para interactuar con el público. Una nueva generación empresarial trabaja mucho más en Twitter que en el discurso largo. Los cambios que se vienen son muy grandes, porque si no, no vas a poder captar la atención del público objetivo, que es el empresario, fundamentalmente, sea público, sea privado, inclusive a la gente alrededor del mundo empresarial. Y la otra cosa que se da en reto, hacia adelante, que está haciendo un poco de miedo, es cuáles son los temas del futuro. Complementemos la reflexión con más acciones concretas, o sea, movilizar hacia la acción. Que tenga la suficiente influencia, así como tiene ese poder de convocatoria, que mueva a los participantes, tanto intelectual como intelectualmente, hacia qué me toca hacer a mí mañana. Otras instituciones también hagan lo suyo para comenzar a vivir en el año 2012 movimientos concretos en favor de la violencia. Siempre se nos va a decir y cuestionar, fuera de poner el tema en agenda, fuera de haber transmitido, publicado, compartido documentos serios de reflexión, que inclusive también se encargan en entidades especializadas, por qué es que, yo he traído acá unos reportes sobre el último reporte del Foro Económico Mundial, por qué seguimos en innovación en un puesto terrible, por qué seguimos en educación en un puesto terrible. Entonces tenemos los desajustes que Porten en su momento trajo, que sacaron roncha, y en buena hora que sacaron roncha, porque ellas son las maneras que hay que poner los temas en agenda. ¿No es cierto? Yo creo que hay el mérito de Lucho en el enfoque de este CADI, que es justamente, y por eso lo que lo tengo muy sobrevido, es compromiso de hacer país. Y este compromiso de hacer país, que lo tocaba de expresionantes, creo que es lo que tenemos que trasladarlo en el empresario. Muchos lo piensan, lo dicen, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y del dicho de decirlo en una mesa, me voy media mesa y ya yo cumplí con el deber de decirlo, pero no hago nada más. En el sector Oscar, es todo lo que se da de educación, y yo me siento totalmente fracasado. No hemos logrado nada. Y educación es justamente lo primero que necesitamos en el país. Yo recuerdo pues desde el año 86, 90, ¿qué hacemos para que lo que se dice en CADI, después se convierta en un tema nacional, que todo el mundo lo interiorice, que todo el mundo lo haga suyo, y que se convierta en mejores notas en el business, en el gobierno de la economía, o en lo que sea? El que el empresario y el gobernante, ya no solamente piense en el quinquenio, sino en ese Perú de largo plazo. Si el CADI tuviera un segmento, que sea el que te mide el avance, año a año, de esta agenda que vamos construyendo juntos, que es el que le mide la presión al país, necesitamos un único sistema de medición de presión, y yo creo que el CADI podría ser. El CADI tiene como objetivo crear una experiencia, que espero, mi expectativa es hacia el final, hacia el sábado, salgamos con... No se creen. Sí. Alcalzado salgamos con ese... Con esa llamita, con esa llama prendida en el alma, de realmente tengo que jugar un rol de protagonista. Desde el rol que me toque, en el rol que tengo, cuál es mi compromiso, siendo, asumiendo el rol de protagonista. ¿Qué temas buscarían ustedes que se enfoque esa llama que va a ser prendida del equipo este año? Creo que ahí veo yo un resultado muy, muy importante. ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿No? ¿Con qué dinámica para salir del CADI de lucho con un sentimiento de el antes y el después? Yo no siento que tenemos un sector empresarial, digamos, interponentado, correctamente, y pensando sobre el futuro y enfocándose hacia los desafíos del futuro. Compromiso país. Es el tema básico. El comprometerse a que esto salga. Y tal vez así, con Susana yo definiría un poco. Susana habla de más largo plazo. Yo creo que el tiempo no nos da para tener ese largo plazo. Pensemos en largo plazo de las metas, pero en la ejecución de lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo en el cortísimo plazo. Comenzar a articular, por lo menos dentro del sector privado, con mayor claridad, qué cosa es la empresa privada. ¿Qué responsabilidades tiene la empresa privada? ¿Qué cosa es la sociedad? ¿Existe alguna responsabilidad de la empresa respecto de la sociedad? Son temas que hay que discutir, hay que crear, hay que forjar. Por ejemplo, yo creo que ya hay consenso en que el tema de la inversa infraestructura se tiene que resolver innovaciones público-privadas o en un rol protagónico del sector privado. Los ejemplos más exitosos de planeamiento de un país es cuando viene el Estado y el sector privado juntos a trabajar. Pero lo cierto es que en el país también, muchas veces decimos, bueno, como no viene el Estado a planificar, entonces tampoco puedo hacerlo yo. Es necesario entrar en un tema específico y plantear un plan estratégico para algún sector y creo que el sector evidente que cae por su propio peso es el sector energético. ¿Quiénes están faltando como asistentes de CAE o como participantes de CAE? Los becanos de los gremios profesionales, los máximos representantes de las distintas confesiones del Perú, igual y de repente los líderes sindicales. Creo que hoy día cuando estás en el Estado y miras abajo, ves mucho más juventud de lo que tuve ellas hace 5, 10, 15 o 20 años. Creo que quien falta es el empresario provincial. Por más esfuerzos que se ha hecho, todavía no tienes tú un sistema de vinculación de las entidades empresariales, gremiales y no gremiales, con las cámaras de comercio, con las entidades que existan a nivel de provincia. ¿Qué ha significado CAE para ustedes? La oportunidad que te da de contribuir a tu gremio, a contribuir al país. Eso te complementa como persona, como profesional, como empresario, sea cual sea tu ropa, lo haría y lo volvería a hacer. Y creo que el que todos estemos hoy día acá es también porque seguimos creyendo que es una oportunidad de contribuir al país. Largas horas que invierto con mucha alegría. Porque es un espacio de encuentro de profesionales muy diversos. Es un espacio de reflexión, de desafío y, por qué no tan mal decirlo, de diversión. Es como decir, un mocoso realmente, o sea, mi contacto con el empresario de esa época, y más como se decían antes, eran los viejos empresarios desde el momento, los grandes empresarios. La razón por la cual me tuvimos de dejar el bigote para parecer algo de mayor edad. ¿No? Yo creo que eso ha significado mucho para mí. Una oportunidad para contribuir un granito de arena a tratar de actuar para resolver parte de los problemas del país. A lo anterior simplemente le diría que es un aprendizaje. Porque acá, acá es de que uno va, uno aprende a de otra gente y ve de lo que está escuchando y viendo. Yo creo que no hay un solo calle a los cuales he tenido donde no he aprendido algo nuevo. En breve, para mí ha sido una maravillosa oportunidad, Gonzalo, de ponerle acción a mi compromiso por mi querido Perú. Estoy, estoy muy cerca y trabajamos con gente de buena bonita. O sea, que me gusta esa entrega, donde no importan, hay veces las horas, donde hay estas sesiones intelectualmente muy estimulantes y también desde el punto de vista de tener ese propósito común, se vive y sale.